Se habla también de reformas tributarias, pues de eso vamos a hablar qué es lo que ha planteado y qué tan factible es no solamente su ejecución, su aplicación, sino los resultados que tendría para lo que se quiere lograr, ¿no? Aumentar justamente el ingreso del Estado a través de una mayor recaudación. Para conversar al respecto nos acompaña el abogado tributarista José Verona del Grupo Verona. José, un placer como siempre, maestro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Crisia, cómo estás? Buenos días, acá nuevamente en Radio Capital para informar a todos los radioescuchas, a todos los oyentes que nos siguen a esta hora, están yéndose a su trabajo, están yendo a la universidad, están yendo a su empresa y la verdad, desearles un gran y exitoso día. Cuéntame, por favor, José, Premier plantea modificar IGB y el impuesto a la renta, además de otras cosas por las cuales justamente ha solicitado facultades para legislar en esta materia, materia tributaria, financiera y de gestión económica. Cuéntanos un poquito, así como sueles hacer tú, facilito para que la gente entienda. En realidad se trata de lo siguiente, cuando un sistema no funciona, tú lo cambias. Cuando tu hijo no se porta bien en la casa, lo corriges. Cuando tu trabajador, tu empleado, no produce lo que tú quisieras, lo cambias. De eso se trata. Ha habido una reforma en el 2010, cuando hubo el cambio de gobierno, como ya en Tomala, hubo otra reforma en el 2012, hubo la reforma de Alonso Segura en el 2014 y hubo la reforma de Alfredo Torne en el 2016. Ahora César Villanueva, para implementar sus políticas, requiere hacer cambios. Si tú me dices si los cambios son acertados o no, te voy a dar solo una pinza del sabor. Por favor, hace 15 años la informalidad es del 72%. Si la reforma tributaria que se piensa hacer ahora va a tener como foco, como centro de análisis, como interés, reducir esta informalidad, la aplaudo y estoy de acuerdo. Ok, pero nos podemos quedar solamente en buenas intenciones. ¿Qué tan factible es que estas nuevas medidas no las conocemos todavía? O digamos, ya están planteadas, porque ya se mandó el documento de las facultades legislativas. No sabemos el texto de la norma final, pero sí, ¿para qué quieren las facultades? Se habla claramente de una variación en el impuesto selectivo al consumo. Se habla claramente de retirarle exoneraciones, no han dicho cuáles, pero ya ayer se conoció que una de las exoneraciones que se va a quitar son las exoneraciones a las universidades. Tú y yo sabemos de que aquellos propietarios de universidades privadas se han enriquecido en los últimos años. Creo que el ciclo para formar nuevas universidades ya culminó. Y hoy la educación universitaria tiene que pagar IGB como todas. Vivimos un momento donde la presión tributaria ha caído al 12% y la tenemos que llevar al 15% para poder hacer obras y salir adelante. Entonces no podemos tener una fiesta de exoneraciones. ¿Qué otros sectores? Así, has mencionado a las universidades directamente, pero ¿qué otros, por ejemplo, deberían eliminarse exoneraciones? Hay otra exoneración que también se está discutiendo. Tú sabes que el premier César Villanueva es de la selva y quiere quitarse la exoneración a la zona de selva. Esta exoneración beneficia a no más de 40 empresas, que son las que llevan los productos y los terminan vendiendo y piden la devolución. Otros ni siquiera la piden. ¿Qué pasa? Que detrás de la exoneración, detrás, se esconde informalidad. Como no tengo que pagar impuestos, no saco mi RUT. Como no tengo que pagar mis impuestos, no saco mi comprobante. Como no tengo que pagar mis impuestos, no declaro. Y entonces es un nicho, un caldo de informalidad. ¿Qué trae consigo la informalidad? Que no haya plata para hacer obras. Luego la gente reclama, con justa razón. ¿Somos peruanos o no? Porque el Estado no iba a hacer obras. La pregunta es, ¿con qué plata hacen obras si tú no aportas? Entonces ahí hay una relación directa entre pago mis impuestos y el Estado me entrega obras. Obvio, corrupciones como Odebrecht, con mosciones como la Vallato, corrupciones como las que conocemos, desincentivan a la gente para impuestos. Pero el modelo tiene que estar claro, para que todo el mundo sepa de qué se trata. Hay que corregir ambas cosas. Ok, entonces ese tema de exoneración, hablaste de la selva y de las universidades. ¿Qué es lo que va a cambiar en el tema del IGB y de la renta, José? En el impuesto a la renta prácticamente se quieren hacer correcciones porque hay un régimen que no está bien visto por este gobierno, que es el régimen tributario, con una tasa preferencial del 10%. La misma tasa del 29.5 parece que regresa al 30. Vienen unos cambios estructurales. Lo que le puedo decir yo a todos los radio oyentes, a todas las personas que te siguen aquí en Radio Capital, cualquier cambio que se haga en el impuesto a la renta es válido a partir del 1 de enero del 2019. A usted no le van a cambiar las reglas de juego durante el 2018. Estése tranquilo. Todo el 2018 se mantiene las reglas de juego. Los cambios que se hagan van a valer a partir del 1 de enero del 2019. ¿Qué cosas podrían cambiar? A ver si entramos ahí al tema de la futurología. ¿Qué cosas podrían cambiar? Digamos que sabemos porque finalmente son 60 días que han pedido para poder legislar en estas 6 materias. Es poco. Normalmente se piden 180, 150, 120. Un gobierno que te pide 60 días para delegación de facultades que le tiene claro hacia dónde va. Acuérdate que no es sólo redactar la norma, también hay que socializarla, también hay que consultarla, verla. Entre jugando a la futurología, a lo que se viene, no va a haber cambio de tasas en el IGB, no va a haber una subida, una bajada del IGB. Eso está totalmente descartado. Lo que va a haber es una revisión de sus reglas. Eso es una serie de patrones en los cuales se va a revisar realmente cómo determinar y cómo pagar el IGB. Ya por ahí también están viendo, escuchaba al Ministerio de Comercio Exterior que va a revisar el famoso régimen de internamiento temporal. Entonces, se viene, digamos, una reducción de todos aquellos huecos o exoneraciones que hacen un forado a la caja fiscal. Pero yo me acuerdo, ¿te acuerdas cuando saltó justamente esa ley respecto de las líneas aéreas? No me acuerdo cuál era tu opinión al respecto, porque aquí estuvo justamente Carla Sheffer, que creo que fue una de las que impulsó este tema de la ley. Pero decía que era una práctica internacional, que se tenía que hacer, que si no perdían competitividad, etcétera, etcétera. Sí, yo comparto la misma opinión. O sea, el internamiento temporal es una regla de comercio internacional. Es un requisito de la Organización Mundial de Comercio. Para que tú pertenezcas, tienes que tener el internamiento temporal. Y, por ejemplo, ahorita acaba de ver el Lima Fashion Week. Todos los diseñadores internacionales han traído sus vestidos sin pagar un impuesto. Ahí van personas que les gusta usar chalequito North Face y esas cositas. Pero todas las personas que han traído sus vestidos son vestidos que cuestan 80 mil dólares. Y que yo cuando lo nacionalizo tengo que pagar impuestos. ¿Correcto? Por una importación. Pero, ¿qué hago? Lo interno al Perú por internamiento temporal de bienes. Me quedo una semana y a la semana me voy. No paguen impuestos. Solo dejé una carta fianza. Dejé una carta fianza diciendo, oye, solo voy a estar una semana y me voy. Lo mismo hacen las mineras. Traen maquinarias, operan por un tiempo y se la llevan antes que venza el régimen de internamiento temporal. Lo mismo hacen los aviones. Traen el avión, por ejemplo, la principal que se habla, LAM. LAM tiene vuelos internacionales. Ok. Pero entonces, veo, digamos, que todas van a tener un efecto, más que todo, en grandes empresas o no necesariamente estas reformas podrían afectar también lo que termina pagando la gente de a pie. A ver, seamos claros. Este mito urbano de que pague la gran empresa. La gran empresa tiene que aplicarse la norma antielusión. El reglamento para combatir la ilusión sale este fin de semana o en el transcurso de la próxima semana. A ellos, ilusión. Evasión no hace la gran empresa. Porque la evasión y la defraudación tienen una línea muy delgada. Y el gran empresario no es bobo, no es tonto para pisarla. Ellos eluden, no evaden. ¿Qué es defraudación? ¿Qué es evasión tributaria? ¿Qué es ilusión tributaria? ¿Qué es defraudación tributaria? Defraudación tributaria es un comportamiento penal. Es un comportamiento antijurídico. Que está sancionado con pena de cárcel. Por ejemplo, comprar facturas falsas. Esas facturitas... Ah, por eso el expresidente de Confío y Valarreso creo que se acaba de entregar a la justicia. Por ejemplo, comprar facturas falsas. Adulterar una factura. Simular, contratar a una persona para que me simule una operación que es inexistente. Son actitudes delictivas, sancionadas con pena de cárcel en el Código Penal. Oca, oca, oca. ¿Evasión? Evasión. La bodeguita que vas a comprarte tu manzana verde, tu mandarina, vas a comprarte tu mantequilla, tu café, vas a comprarte tu chocolate, tus golosinas, 10 soles, 12 soles y no te da tu boleta. Eso no constituye delito. Es una infracción administrativa. ¿Vale? Que hablando en lenguaje tributario, eso constituye evasión. ¿Por qué? Si yo no emito la boleta, no lo registro en mis libros. Si no lo registro en mis libros contables, no lo declaro. Estoy evadiendo. ¿Qué pasa? De que 7 de cada 10 peruanos evaden impuestos. El deporte nacional no es el fútbol. Ojalá Guerrero lo deje jugar en el Mundial. Desde aquí, fuerza Guerrero, vamos con todo. Pero el deporte nacional no es ni fútbol ni vole. El deporte nacional es evadir impuestos. ¿Por qué lo digo? Porque 7 de cada 10 peruanos no pagan impuestos. ¿No pagan ningún tipo de impuesto? ¿72% de informalidad? O la mayor cantidad de cosas en las cuales no puedas pagar. La compra en la bodega, etcétera. ¿Qué significa 72% de informalidad en un país? Significa que 10 se suben a la combi. Pero 7 criollamente se bajan sin pagar pasaje. 3 pagan su pasaje. ¿La combi va a poder sobrevivir? No. Está con la luna rota, la puerta se cae, las llantas están con hueco, le falta gasolina. ¿Por qué? Van 10 pasajeros en la combi y solo 3 pagan su pasaje. 7 se bajan a los criollos. Son sobrinos de Jaimito. ¿Elusión? La ilusión son artificios. Son simulaciones, son contratos, arquitecturas legales, arquitecturas tributarias, estructuras que tienen como finalidad hacer un menor pago de impuestos. ¿Y eso es sanción administrativa o penal? Finalmente es sanción administrativa. Pero a veces cuando eres muy avesado, operaciones estructuradas de Odebrecht, terminas teniendo un comportamiento delictivo. Claro, que puede lindar también con la defraudación e incluso ya con el lavado de activos. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado con hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento que finalmente vas a tener? Pero no caer en el delito. ¿Por qué? Y entonces esa figura de ilusión fue lo que le preguntaban a David Tuesta el otro día en la entrevista con Castillo. O sea, eso es justamente porque él dice, claro, o sea, dice, oye, pero no vayan contra nosotros con la ley anti-ilusión sin antes justamente sacar a esos palomías que están yendo en la combi sin pagar ningún tipo de impuesto. No se puede. No hay un orden de prelación. Lo que tiene que hacer el gobierno es decir a todos a la misma vez. Ok. Al chiquito, al medio, al ganarzo. Acá nadie tiene corona. Por eso la norma no tiene que ver rostros. Tiene que ser imparcial, ¿correcto? Cada una tiene diferentes estrategias. Por ejemplo, la SUNAT tiene activado el mecanismo de fiscalización electrónica. Lo tiene activado desde el primero de enero del 2015. No lo usa. Van tres años y cuatro meses. De lo que deberían pagar las grandes empresas, ¿cuánto crees tú que están dejando de pagar vía ilusión? Debemos estar mordeando los tres mil millones de dólares. ¿De cuánto es el total de lo que sí pagan? O sea, tres mil están dejando de pagar, ¿cuánto pagan las grandes empresas en impuestos? Es bien difícil poder estructurar una cifra así. Yo me refiero a cifras internacionales de la OCDE. Por ejemplo, cuando se habla del comercio, por ejemplo, a servicios digitales. Google, Amazon, Facebook. Ellos evaden o tienen, digamos, un menor pago por debajo del 1% cuando ganan 85 billones de dólares. Creíble, creíble. Seguimos conversando con José Verón. Hay muchas reformas en materia tributaria, pero también se ha regulado, creo, ¿no? Ha aparecido el día de hoy el tema de la devolución de impuestos. Hoy día el gobierno... ¿Qué rico no que te devuelvan impuestos? ¿Pasa mucho, José? ¿Qué consiste? No, no, no. Es la primera vez en la historia del Perú que más de 200 mil personas, 200 mil peruanos, trabajadores formales, van a recibir una devolución de impuestos. A su vez, es la primera vez en la historia del Perú que más de 400 mil personas han tenido que declarar impuesto a la renta para conseguir la devolución. No es normal, no es normal. Se ha multiplicado casi por 10 el número de peruanos que van a recibir una devolución, producto de las 7 UIT adicionales. Ahí hay algo que hacer un mea culpa para todos los peruanos. La mayoría se ha dormido. La mayoría no ha pedido comprobantes. La mayoría no ha pedido su recibo por honorario a los servicios profesionales. Y se van a ver beneficiados de un tema indirecto. ¿Cuál es? Los alquileres de inmuebles y el crédito hipotecario. Entonces, lo que ha sacado hoy día una norma, el gobierno, es estableciéndole reglas claras a SUNAT para ver cómo es que va a ser real esta devolución en cada uno de los contribuyentes. Lo que se quiere es que las personas reciban su dinero en su cuenta bancaria. Pero hay muchas empresas de que no están declarando la cuenta bancaria de los trabajadores. Truncan la labor de SUNAT. Oye, pero ¿cómo es eso que la empresa declara la cuenta bancaria donde SUNAT le va a devolver? Las empresas tienen la cuenta bancaria de sus empleados donde le pagan su sueldo. Esa cuenta bancaria tiene que ser informada en la planilla electrónica. Cuando la empresa todos los meses declara la planilla electrónica a SUNAT, tiene que consignar ahí la cuenta bancaria. Esa cuenta bancaria la toma SUNAT y le hace la devolución del impuesto. Es una devolución real, rápida, sencilla. Entonces, de eso se trata el procedimiento, digamos, que hoy ha instaurado el Ministerio de Economía para que SUNAT lo pueda aplicar. Ok. ¿Cómo funciona un poco? O sea, para las personas, por ejemplo, ¿qué quieren saber? ¿Qué tienen que hacer para poder ver quiénes tienen derecho a la devolución? ¿Cómo funciona esto un poquito, José? Ya debieron declarar el impuesto a la renta entre marzo o abril a aquellas personas que no las han hecho. Los invito a declararla porque la declaración es la que va a determinar si yo tengo un saldo a favor o un saldo en contra. Se espera que para el 2019 ya los trabajadores no tengan que declarar si no sea SUNAT la que autoliquide. Pero por este ejercicio, por el 2017 que se ha declarado, el 2018, son las personas las que tienen que ir a declarar. Más, cuando la data que ha llegado de SUNAR, de registros públicos, a SUNAT con T, es una data sucia. Felizmente que ahora han cambiado. ¿Te acuerdas del alquiler millonario que hubo en SUNAR y tuvieron que cambiar al jefe de SUNAT de registros públicos? Entonces, igual que la OCE, registros públicos también tenían un alquiler millonario. Entonces, tienen que tomar cartas en el asunto para poder enviarle data buena, es una data limpia y SUNAT pueda procesar la devolución y nos puedan devolver el dinero inmediatamente. Era tan complicado el tema, ya había preguntado y cambiando de tema, este tema de los alquileres millonarios. O sea, no sé, el otro día yo pensaba, en Ecuador, Rafael Correa, parte de las cosas positivas que hizo fue justamente cambiarle la cara al Estado, poniéndolo en oficinas a uno. O sea, él decía, bueno, ¿por qué si viene un privado a negociar con la empresa constructora dentro de un edificio de la gran flauta? ¿Por qué si un ciudadano, digamos, claro, en el sentido de no solamente viendo la comodidad del funcionario, sino la comodidad del usuario de llegar a un edificio con aire acondicionado, que lo atiendan bien, con estacionamiento y qué sé yo. O sea, claro, yo entiendo la denuncia y la indignación y todo, pero quizás deberíamos ir también cambiando ese chip. O sea, los edificios de los organismos del Estado no deberían ser unos que se caen a pedazos y que finalmente incomodan al ciudadano que tiene que ir a hacer una gestión a ese edificio. Yo acepto tu posición y la comparto, pero no hablamos de comodidades, hablamos de sobrevaloración. Hablamos que el alquiler en condiciones normales... O sea, un privado no pagaba eso por la misma oficina, por las mismas comodidades, sino pagaba menos. Ni tú, ni yo, ni tu prima, ni tu abuelita. Eso es cutro. Exacto, tal cual. Entonces, no hablamos de un edificio bonito, un edificio bello. Si tú vas, por decir, por dar un ejemplo... No, hablamos de alguien que se llevaba un billete en un diferencial. Así es. O sea, la oficina del costado estaba más barata. ¿Por qué? Y tenía igualito, el mismo aire acondicionado, la misma alfombra, los mismos ocho pisos. Cutro, cutro. No se trata, digamos, de no darle un buen servicio al ciudadano. Si tú vas a las oficinas de SUNAT, son oficinas que tienen un señor piso, una silla, cómoda, tal... Y ahora se han mejorado los tiempos, porque antes eran salvajes. Te citaban a las ocho de la mañana, te tendían a las diez. Ahora no, se ha regulado. Te citan a las ocho, máximo te ascienden ocho, ocho, cinco, ocho, diez, ocho, quince. Eso causa una satisfacción al contribuyente. No solo infraestructura, es trato. Correcto. Yo he estado donando sangre el día lunes en el Hospital de Salud del Callao Sabogal. El trato es una basura. Espere, déme, tal. Ni siquiera por favor, ni siquiera buenos días. Y estoy yendo a donar sangre. Entonces, debe cambiar la actitud del funcionario. Al atender al ciudadano, tiene que ser un trato con respeto. Tú estás ahí sentado porque el ciudadano paga sus impuestos. Y con los impuestos te pagan a ti. El jefe no es el que tienes, el jefe es el ciudadano que viene a atenderse. Lo mismo para SUNAT, lo mismo para el auditor. Un trato de respeto, un trato de admiración, un trato de reciprocidad. Tú eres el que paga los impuestos y con ese impuesto se pagan a todos los funcionarios del Perú. Correcto. José, ¿qué otras cosas? Porque, claro, por lo que tú me dices, tranquilo que todas las reformas que se vayan a elaborar entran justamente todavía para el próximo año, 2019, pero... No, no, no. Solo el impuesto a la renta. Solo el cambio del impuesto a la renta. El resto, por ejemplo, ¿qué cambio es inmediato? El cambio del impuesto selectivo al consumo. Ok, háblame de eso. ¿Qué tiene impuesto selectivo al consumo? Tiene impuesto selectivo al consumo la gasolina, el petróleo, el diésel. Tiene impuesto selectivo al consumo el cigarro. Tiene impuesto selectivo al consumo la bebida alcohólica. Me voy a detener en la bebida alcohólica. Cuando estaba como Premier, cuando estaba como Viceministro de Economía, el ex-Premier Zavala, se trabajó un cambio del impuesto selectivo al consumo. Y se puso un impuesto selectivo al consumo fijo. ¿Correcto? Fijo, 2 soles 50 por litro, 3 soles 50 por litro. Esto, sin querer, o queriendo, ya yo desconozco, pero me voy a expresar, sin querer, protege a la gran empresa. Entre paréntesis, Bacus. ¿Por qué? Aquel que quiere competir con él, tiene que, de hecho, vender la cerveza más cara de los 2.50 del impuesto selectivo al consumo. Entonces, José, ¿y cuál es el sistema? Pero estoy siendo diplomático, y déjame hacer a mí, porque yo sí no soy diplomático. Si el señor Zavala era CEO de Bacus, y Bacus tiene prácticamente un monopolio de la cerveza y otras bebidas alcohólicas en el Perú, y me dices que sacaron una ley que favorece a Bacus frente a sus competidores, ¿eso no se llama conflicto entre ese es lobby y cuchipanda? Yo te voy a dar el ejemplo claro. Antes de que se cambie el sistema, había cerveza Brahma. ¿Ves cerveza Brahma? No, ya no. O sea, más acá... Antes de que saquen esta norma de impuesto selectivo al consumo, había cerveza Ampay. ¿Ves cerveza Ampay? Osito Zavala, la verdad, pero ese ha sido un club de lobistas, todo lo que ha sido el gobierno antes. O sea, es que tú me estás... O sea, por lógica, no me hacemos mal. Yo no puedo calificar. Ya, tú no calificas, pero déjame eso a mí. Sí, entonces, finalmente yo me como los líos y después ya contrataré a abogados para que me defiendan de las cartas notariales y toda la macana. En fin, o sea, es así. ¿Se sacó una ley que la sacó el gobierno de PPK? No, anterior. Ah, bueno. El gobierno de Toledo. Oh, bueno. No, 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 bueno porque... Ah, no, el gobierno de Toledo. Cuando también estaba Zavala, PPK y todos. Y después terminaron estando... Ah, ok, es la famosa historia que al final se cambió una ley y terminaron poniendo a la persona que había estado detrás en economía. Hablo de Fernando Zavala como CEO de Bacu. Lindo. Entonces, en ese sentido... Que vive Perú. Si se retiró Brahma, si se retiró Ampay, es porque ya no era negocio. Porque estás alterando las reglas del libre mercado. Lo que tienes que hacer en el impuesto selectivo de consumo es cobrar un porcentaje del precio. Si quieres ponle 30, si quieres ponle 40%. ¿Esto es lo que va a pasar? Mañana, Cristian Jugol, que es José Verona, ponen la cerveza capital. Y la queremos vender a dos soles. ¿Se puede? Sí, porque yo solo pago el 30% de dos soles. 60 céntimos. Entonces, ¿sí está pasando eso? ¿Eso no está promoviendo el tema de las cervezas artesanales? Claro, pero las cervezas artesanales se están quejando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque actualmente hay un proyecto que quiere decirles... Eso hincha de la bandelaria. A las MIPES le quieren fijar un precio fijo. O 30% o dos soles y cincuenta. Entonces, yo estoy obligado a vender a la cerveza a cuatro soles y cincuenta. ¿Correcto? Le ponen las dos. Pero muchas veces las artesanales son más caras por un tema de calidad, de distinción. O sea, no compiten en precio con... Es parte de la estrategia de comercio. Ok. Yo puedo tener una estrategia de salir a precio-costo para que todo el mundo me pague. Porque ahora, y tú estás diciendo, la cerveza artesanal es más cara. No, es más barata. ¿Sabes por qué es más caro? Porque no solo compras la cerveza, compras el ambiente donde está. Muchas veces la cerveza artesanal te la venden en la misma fábrica. Y tú estás tomando sentado encima... Sí, pero ya no. Ahora cada vez más compites en el grifo, en el jet market, en la otra, contra la otra, la cristal, la pilsen y tienes candelaria, babaria, no sé qué, una cantidad de cervezas buenísimas. Cuando tú tienes un monstruo que tiene más del 80% del market shape, más del 80% del mercado, tú lo que tienes que tener es reglas claras de competencia. Y la regla clara de competencia en el impuesto selectivo en consumo es un porcentaje del precio. Olvidémonos ya de precios fijos. Y si yo quiero vender la cerveza a 10 soles y el impuesto selectivo en consumo es 30%, pagaré 3 soles. Bueno, pero entonces, en materia tributaria tú muchas veces puedes no solamente tener como meta y como consecuencia el tema de la recaudación, sino también, obviamente, un tema de mercado, un tema de competitividad. O sea, a través de reformas tributarias, tú puedes cerrar a uno y favorecer a una super empresa. O sea, eso está clarísimo. Vamos a ser claros para que todo el público lo tenga así, a la vena. Y es súper claro. Se llama política fiscal. Porque yo, a través de esta, redirijo el comportamiento de todos los peruanos. El cigarro tiene un impuesto selectivo al consumo caro y alto que hace que se duplique o triplique el valor del cigarro. ¿Por qué? Porque al Estado no le conviene que la gente fume. Está probado que el cigarro te causa cáncer. Correcto. Y luego los hospitales... Y por eso quiere subirle más. Claro. Y luego los hospitales tienen que curar a las personas con cáncer. No solo eso, el fumador pasivo. No solo se enferme el activo, el cigarro, el que está a su costado. Correcto. Y hay muchos salvajes que se ponen a fumar en transporte público, en vías públicas, delante de los medios. La gente tiene que hacer respetar su derecho. Hay que subir el impuesto selectivo para desincentivar el consumo del cigarro. Siete de la mañana con 46 minutos. Siempre es bueno juntarse con José Verona para conocer el tema de los impuestos y finalmente estar preparados. Porque ahora tenemos que pagar todos. No podemos ser de esos palomillas de ventana que queremos viajar gratis en el bus. No hay lonche gratis, como dicen los gringos. Siete de la mañana con 47. Gracias, José. Un saludo para el chato Rubini que nos está escuchando también. Te manda saludos. Sí, un saludo para él. La verdad, un gran amigo. Pásalo bonito, mi hermano. De acá para despedirme, Cristian. La verdad, Sunat tiene que aprovechar una gran oportunidad de convertir a los peruanos en Sunat Lover. ¿Cómo los conviertes a los peruanos en Sunat Lover? Si le devuelve su plata ya. El ofrecimiento fue devolverle en abril. Sí, pero lo que dice es que... Estamos mayo. Pero no es solamente Sunat. Porque si yo le voy a pagar, si yo voy a hacer Sunat Lover para pagar impuestos, pero ahí me voy a dar con la sorpresa de que no Odebrecht y sus socias peruanas, Grañi, Montero, Ixa, JJ, Kamed, se van a levantar en peso mis impuestos, me van a decir que una pared que le hacen a un privado y le cobran 10, se le hacen la misma al Estado peruano, a todos nosotros, y nos cobran 30, no mejoró, bien, pues. Entonces, no es solamente Sunat que recauda, sino el Estado cómo la gasta, cómo se la tira y los corruptos, finalmente, cómo se llevan la plata de nosotros. La pregunta es cómo Sunat no detectó ese sobrecosto de la pared en los últimos 15 años. ¿Por qué? Si ellos son los expertos en hacer fiscalización. Habrá estado metido también en la cuchipanda, que debería ser lo más normal. Gracias, José. Un placer, como siempre. Acá está, Omar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!